Tras los señalamientos públicos que realizó la cantante Sasha Sokol en contra del productor Luis de Llano, por haber mantenido un noviazgo con ella cuando tan solo era menor de edad, Stephanie Sala se dijo muy orgullosa de su compañera y gran amiga, pues confesó que fue una historia que ella ya conocía desde hace muchos, muchos años. Este pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol expuso a través de mensajes de Twitter que Luis de Llano, su productor y representante durante los primeros años de su carrera, se había aprovechado de ella, ya que cuando iniciaron su romance, Sasha tan solo tenía 14 años, mientras que Luis tenía 39. Stephanie Salas, durante un encuentro con la prensa, manifestó que está sumamente consternada por lo sucedido entre Sasha y Luis de Llano. No obstante, ella mencionó que es una historia que ella conoce desde que fue parte de Vaselina Contimbiriche. Frente a diferentes medios de comunicación, Stephanie Salas mencionó, A Sasha la amo, es mi sis total. Ella y yo crecimos juntas. Desde Vaselina éramos mejores amigas. Con Paulina incluso, éramos Paulina ella y yo. Así, inseparables. Estoy muy consternada con todo lo que pasó, con todo lo sucedido. Obviamente es una historia que yo sé de toda la vida, pero estoy muy orgullosa de ella. Muy orgullosa y qué bueno, nunca es tarde. Qué bueno que pueda hablar ahora. Así tiene que ser. Stephanie también fue cuestionada al respecto de la relación que ella mantuvo con Luis de Llano. Pero Stephanie aseguró que la única relación que tuvo con el productor fue de trabajo. La hija de Silvia Pascal también confesó que dentro de la industria del entretenimiento, las mujeres siempre están expuestas a este tipo de situaciones. Sobre esto Stephanie mencionó, Siempre hay un código que debes aplicar y en mi caso siempre tuve la confianza de decirle esto a mi madre. Mi madre, olvídate, hubiera estado muy fuerte. Siempre ha estado protegiéndome. Cuando la prensa le preguntó a Stephanie cómo aprender a decir que no, ella hizo hincapié en que en esta industria es algo bastante difícil y que a veces únicamente se trata de intuición para reconocer las situaciones que son muy delicadas. Aunado a ello, Stephanie Salas se dijo a favor de las mujeres en todo caso, pues a lo largo de su carrera ella mencionó que ha vivido experiencias a las que ella ha sabido anteponerse. Pero al parecer ella también ha vivido algunas situaciones. Sobre esto ella mencionó, Es complicado, somos mujeres, lo sabemos, no es fácil. Sin embargo, pues hay que sacar ese sexto sentido siempre, que nos apoye, que nos ayude. Y no es fácil, lo repito. Yo estoy en pro de las mujeres y sobre todo me pongo en los zapatos de cualquier tipo de situación, pero no es fácil. Yo pude haber sabido resolverlo, pero en otras ocasiones no. Entonces no hay algo que sea así de fácil. Yo no puedo salir y decir, Ay, soy fuerte y lo saco adelante. No, es difícil. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.